¡De ida y de vuelta! ¡De ida y vuelta! ¡Acachetada! ¡Puede doler! ¡De ida y vuelta! ¡Ay, me encanta este reto donde vamos a poner a golpearse a los famosos! Les voy a tapar los ojos a uno de ustedes. El que no tiene los ojos tapados, le pegará con un objeto de ida y de vuelta al que sí tiene los ojos tapados. Ok. Ok. El que los tiene tapaditos tendrá que adivinar. ¡Ay, me pegaste con una chancla! Si adivinan, es un punto. Si no adivinan, no hay punto. Por favor, tápate. Ya, ya tápate. Ve cómo estás. Vas a aparecer JC en el elevador. ¡Echala toda, sí! El objeto con el que vamos a pegarle a Marisa es... ¡Cayote! ¡Ay! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Espera, dale vuelta, dale vuelta! ¡Y largo! ¡Como te gusta! Marisa, ¿con qué crees que te pegaron? Mira, es la parte de un animal. ¡Ay, me muero! ¡Qué bueno! Esto es un pedazo de algo. De un... ¡Sí! ¡Ya te dijeron! ¡Y un pedazo grande! ¿Qué no lo sentiste? ¡Trozote! ¡Pedazote! ¡Ay! ¡No lo ganas de las negras! ¡No! ¿Un pedazo de lengua? ¡Sí! ¡Por favor, destapa tus ojos! ¡De... ¡Efectivamente! ¡Ah! ¡Un pedazo de lengua, Marisa! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Pedazo! ¡Fuétala! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Ay, muy bien! ¿Cómo se siente? Igual el papirrino ahorita ya no puede hablar. ¡Alexis! ¡No! ¡Por favor! ¡Tápate los ojos! ¡Sí! ¡Pero yo me puedo olvidar! ¡Y ahora sí, Marisa! ¡No voy a dar con algo igual! ¡Para que veas qué rico! ¡Veamos con qué le vas a pegar a Alexis! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Raposa, no veas! ¡No estoy viendo nada! ¡No! ¡No! ¡No tengas miedo! ¡Agárralo bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Agárralo bien! ¡Porque le tienes que dar de ida y vuelta! ¡No! ¡Ay, ya, ya! ¡De ida! ¡Ah! ¡Y de vuelta! ¡De vuelta! ¡Ahí está! ¡Alexis! ¡Mira! Te voy a decir que... ¡Eso son unos calcetines! ¡Estaba haciendo! ¡Por favor destapa tus ojos! ¡Estaba haciendo! ¡Ahí está! ¡Un punto para cada una! ¡Muy bien! ¡Papirrín, Armando, venga para acá! ¡Vamos, vamos, Armando! ¡Ay, los capitanes se van a enfrentar uno a uno! ¡Por favor, mi queridísimo Armando! ¡Tápate los ojos! ¡Venga, venga, Armando! ¡Sí, vas a ver! ¡Siéntelo! ¡Ay, papirrín! ¡Papirrín! ¡Con esto le vas a pegar a mi queridísimo Armando! ¡Pero súbete el cierre! ¡Súbete el cierre, papirrín! ¡No con eso! ¡Ah! 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 ¿Lo vas a tocar, papirrín? ¡Claro que sí, muñeca! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Va a vomitar! ¡Va a vomitar! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dime! ¡Dime, por favor! ¡Ya dilo, por favor! ¡Una exnovia! Es este... ¡Guácala! ¿Eres tú, Rocío? Es este... Es pulpo, calamar, una cosa así, no sé. Por favor, quítate, quítate el antifaz. ¡Guácala! un pulpito y te llevas un pulso papirrin por favor es que era inevitable el aroma mi queridísimo Armando y me las vas a apagar con esto con esto le vas a pegar no ay no ay no está fuerte sí muy fuerte no, cuidado ay mira que es el de vueltas va bien cuidado, cuidado, cuidado ay, 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 por favor ¿cuánto papirrín? cómela por favor, con qué te pegaron papirrín es una tela ajá, es una tela, sí un calzón, una faja, un brasier ¿cuál de todas? no puedes decir todas me tienes que decir una ¿cuál crees que es? arriba, 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 arriba por favor, quítase el no, no es un calzón es un brasier y de tamaño familiar hermano, eh para que te puedan hacer es una cuna para ti que les voy a dar el marcador venga, vamos, vamos hasta ahorita de el papirrín con su equipo ocho puntos venga Armando con su equipo seis puntos regresando el abecedario es poseído por nuestros concursantes en Viviendo Letras ¡ahí! 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 ¡ahí!